Conocí hace un tiempo en una fiesta una persona que decía que era no binaria y que variaba según las noticias que le daban y el tiempo que hacía. Esto era lo que principalmente le hacía variar cómo se sentía. Yo no me reí en el principio porque digo, se lo está diciendo en serio, se sentirá así. Y le dije, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, 22. Y digo, vale, ¿cuántos crees que tengo yo? Dice, pues no sé. Le enseñé el DNI y dijo, 25. Digo, tengo 85 años. Dice, no, tienes 25 porque ha pasado este tiempo. Hay un factor físico que hace que tú tengas 25 años. Digo, bueno, pues por definición biológica hay un factor físico que hace que tú no puedas sentirte como te dé la gana. Porque si ahora quiero ser una silla de bambú, no puedo serlo porque físicamente no lo soy. Ya, pero si te sientes así, digo, ya, ya. El problema es, si hay que respetar como cualquier persona se sienta en cualquier momento, la distopía que se monta en el universo es increíble.